bueno amigos bienvenidos acá a otro nuevo vídeo pues a todos tenemos que quitar primero este aquí estamos solo que le estamos enseñando a gaby porque no lo has hecho gaby y ahí se les hace un agujerito porque adentro se les va a echar el pero se corta 45 gramos tiene eso entonces aquí estamos tratando de hacer unas algunos le dicen molletes, otras torrejas, otros panqueques pero en realidad no se como se llama aquí venden donde doña como se llama y pues hoy vamos a hacer estas ricas y deliciosas torrejas miren que nunca he hecho eso pero no he hecho eso, solo ha ayudado a usted no se le ha pasado osea más o menos, yo no me costó ahorita que lo estaba bronzando con el resto de la leche y todo lo que pasa es que la yaqui tiene su pesa para echar esto y se pesa, es más rápido a ver donde anda paseando ahorita como semana santa esta de vacaciones y por eso como la vez pasada allá donde su abuela fuimos a hacer ah si al rato vamos a ir a regalar bastante hicimos allá, pero desde entonces vino donde vinieron sus tías ah si, ahorita porque mi tía tiene un hijo otro si tiene otro hijo si, ahí andaron y allí la gaga y se ve seria así, no se si nerviosa pero ahora estoy concentrada va que los panes ahora con esto son más chiquititos si si tratar de no quitarle pan, solo los dulces vale ajá porque si se dejara los dulces con el agua se pone feo ah ya hace calor ahí si acá como hace calor entonces ustedes amigos a ver cuántas personas han hecho de esto y pues nosotros estos son torrejas las que van a hacer ajá molletes le llaman a las que van rellenas vay no, esas son molletas molletas ajá este los que van rellenos de queso y crema los has comido no son bien ricos jeremy donde estas papi aquí esta toy 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 jeremy toy mi mamá tiene un pichelito ahí o esa cosita rojita bueno este de aluminio ustedes si les iba a decir no se puede ir la semana santa sin comer los mentados molletes o torrejas son tan ricos que hola harina harina y la caja cero ya que el manjar conocido para nosotros y allá en la repostería crema pastelera crema pastelera y y los comentarios como lo conocen porque ellos nos contradicen ahorita les pregunto ahora les pregunto a ustedes ah esta cayendo leche ah esta cayendo leche listo aqui hay un para que se ponga aqui esta ya quita ah ya valio esto saca un monton bajo ok ponga eso ahí ven o que en lo que se queda de ahi se limpia es que la leche esta algo temprana harina el dice arena el detalle es de que bueno si quieres grabas y yo lo voy a ayudar el huevo se va a cortar si esta caliente si ah pues que estaba tu acabas de hacerlo va mi pala y si lo va a enfriar un poco metalo en la pila ahorita mete toda la pila ah donde aqui Jeremy decida a Rosemary que te traiga una tu silla tu mesa que diga silla no mesa ajá decida Rosemary que te traiga silla no mesa osea con la harina no te la entre ay ya se casa Jeremy va ya te ayuda a veces cuando tiene ganas va mamá cuando cuando el no quiere el no quiere pero asi cuando el cuando carga perecitis ajá cuando el anda asi bien calidad es que yo le digo Jeremy osea yo le digo anda deja tu plato a la y a la pila este aqui lo mando a ser mandado a que aprenda ya a trabajar dice que como conoces esto cual yo no me acuerdo como yo le digo pan sabes que le digo panqueque porque es pan solo pongo queque le digo torreja a veces le digo mollete ya no dice mi tia blanca que los molletes con las con las torrejas trégale su masita de madera por favor ayer este no son lo mismo ay no pero no se pero los molletes son los que van rellenos y torrejas son los que van asi solo con el hoyito ajá no solo solo en huevos no este también lleva lleva relleno pero no es de la misma cantidad que lleva el que usted o que no lleve el mollete el mollete si ay ay bebe yo los hago porque lo se como hacerlos pero no se me va la onda como es su verdadero nombre hay esculpen hay esculpen verdad hay esculpen verdad y para el para el era eso si es la de el que carga ajá yo le tengo una harina a el mientras yo cocino asi cuando hago algo lo pongo a ella y que el haga su travescón o sea o sea asi no me molesta y tampoco lo descuido no no va a hacer pan vamos a ir a ver ayer que va a hacer panero no slay y después la recoges cosas de niños es increíble que tienes que tener la leche helada para que el huevo no se coza porque si lo pones asi el huevo se coza ajá se cuaga si pues no había entendido porque decías que se iba a cortar el huevo se va a poner duro ese huevo recocido y se corta el manjar no miras que la otra vez hice la gracia ah para que salga rapido le voy a poner una tapadera todo se me corto el manjar pero como de los errores se aprende mira y entonces ahora ya se que si le pones si como se llama va a haber calor pero los voy a encender la luz para que se miren mejor ya estoy sudando si pero es que ya con luz se miran diferente viera quien ustedes se ven mas claras freddy canela mandas a traer no y entonces necesitamos canela azucar freddy para todo ese pan en un litro ibas a hacer y no se manjar pues y manjar a un pan es tan exagerado no pues si no le ibas a un gollo grande solo enseñadito solo lo que agarrar al cuchillo osea solo le ibas a hacer el corte así y no le ibas a escarpar osea la Gaby aquí esta aprendiendo a hacer varias cosas si ya has aprendido Gaby no se le ha quedado nada de esta otra cosa no este ahorita eso es algo diferente porque lo que no había hecho también eran este los cantos osea me he fijado nomas porque de ahi yo así de yo en mi casa no cocino no pero porque asi ande aqui en el canal no toda la vida ver a alguien que de ahí si por eso osea por eso mismo verdad le dije a mi mamá que uno a veces aprende muchas cosas trabajando y no en la casa por eso a mi me gusta trabajar si y le hago a todo lo importante es de que uno le osea le le ponga así como que empeño osea lo que usted esta haciendo y aprenderlo si porque yo desde bien chiquita anhelaba trabajar e incluso me ponía es que a jugar de tortillería porque mi familia le da osea a veces estaba torteando y le daban los pedazos de masa a los perros o saber porque era que los acostumbraron entonces yo les quitaba esa masa y me escondía un buen muñeco de masa le daban y me ponía es que a tortear y ajá eso aprendí también a tortear porque no podía ajá y la azúcar allá esta en el bote al fondo pero este ajá pero pero ajá ajá mi mamá no tiene canal aparte de hacerlo se que tiene que quedar pues se va a ponerle empeño a lo que si lo puede hacer pues si para que me voy a preguntar de mamá si no tiene canal ah ya están sus pasquitos yo creo que si tiene y que estas haciendo ya? este la cosa para el manjar osea que el manjar de que se hace? o de que lo haces? de leche de leche con que? le pongo manisera y el pan se le rellena ajá adentro se le echan las cosas si eso mero y como no se bien? bien pasa a mirla le echo un poquito de agua ahí no? un poquito de agua ay el jeremy que pasa? huevo pucha mira el tambien esta haciendo su ajá echame 6 cucharadas de azúcar y ahí partiendo los huevos le echamos huevo si quieres baile mamá ah? queres una cuchara? si literalmente cuantos huevos le echas Jack? 2 solo 2? huevo por litro ahorita la amistad le esta echando este no nosotros si la hacemos bueno nosotros si la hacemos solamente es yo he pasado sus rellentes y ya estamos si y que ha pegado? no hombre se echa huevos osea se porre en huevo y se fríe si así es? si que es rico eso si porque creen? si? ajá y ustedes como lo hacen acá? yo osea yo nomas he visto a mi abuelita verdad? yo lo que he visto yo lo que he visto que ha hecho una vez hicieron en la casa es de partirlo a la mitad es de partirlo a la mitad así ve? ajá no en puro y medio así? no hombre así ve? por eso así? ajá ajá lo han partido solo le quito prendete lo ponienta no?